Tobi se preparó para la batalla y usó su Rinnegan para controlar a los Jin-Yuriki resucitados. Enviados por los cinco Kages, Naruto y Killer B encontraron a Tobi y se prepararon para pelear. Y voy a disfrutar arrancándote esa máscara. Para quitarme esta máscara, necesitarás muchas arayas. Detendremos a ambos, Madara. ¿Cómo que ambos? Este no es el único, Madara. ¿O qué? El verdadero Madara apareció en otro campo de batalla. Tú eres una imitación. Dime, ¿quién eres? Un soldado. Y no quiero ser nadie en particular. Lo único que importa ahora es el éxito del plan. No hay razón de existir en este mundo sin futuro. Los Jin-Yuriki fueron obligados a albergar a las bestias con colas. Solo conocen la desesperación de todo el quilombo. Estoy seguro que todos ustedes entienden esa desesperación a la que me confiamos. No creas que estar atado a una bestia con colas es algo malo. Incluso en este mundo inútil, ¿cómo lo llamas? Todo preparado. Es una maldita guerra. Decir, no soy nadie, no te servirá de nada. ¡Vamos, B! No hay problema, Joe. ¡Machácalos! ¡Ocho colas me tienes aquí, el rapero Killer B! ¡Ocho giros de la bestia con colas! ¡Adelante! Justo cuando estuvieron por contraatacar, Toby forzó a tres de los Jin-Yuriki a transformarse por completo y a lanzar un ataque feroz. ¡Se acabó! ¡Súper huracán adamantino de la hoja! ¡Súper huracán adamantino de la hoja!